¿Por qué tener un auto que solo funcione en el asfalto si podrías conducir uno que vaya de la carretera a los canales navegables en pocos segundos? Uno de los problemas del transporte actual es que si bien hay transportes que permiten salir de la carretera, no tenemos transportes terrestres que funcionen en el agua. El acuada ofrece un nuevo modo de libertad. Puedes pasar de la tierra al agua a voluntad. Al acercarse al agua, el conductor presiona un botón del tablero para hacer el cambio. El vehículo confirma la profundidad del agua para asegurarse de que la transición sea segura. Luego, de modo similar al tren de aterrizaje de un aeroplano, las ruedas se ubican en posición horizontal y funcionan como parachoques. La potencia del motor cambia de las ruedas a un motor a reacción. Este motor alcanza alrededor de una tonelada de propulsión y acelera al vehículo como un avión en 5 o 6 segundos. Es decir, 56 kilómetros por hora. Suficientemente rápido como para remolcar a un esquiador acuático. El acuada está diseñado para darte tanta libertad en el agua como la que ofrece en la carretera. De ahí su cabina a prueba de agua. Todos los instrumentos, todo lo demás, funciona normalmente. Y también, en su interior, hay una bomba subacuática para desagotar la cabina, que es capaz de secarla en cuestión de minutos. Con la libertad que da viajar tanto en la tierra como en el agua, Neil Jenkins cree que los anfibios de alta velocidad podrían eliminar los atascamientos de tránsito de los puentes y túneles. La mayoría de las ciudades del mundo tiene vías de navegación que están totalmente subutilizadas. Seguro, Shanghai, Nueva York, Londres, Sydney. En las ciudades del futuro, algunas rampas a cada lado del río podrían permitir que la gente se mueva libremente de un lado al otro en sus anfibios de alta velocidad. Gracias. Gracias. Gracias.